Bueno, pues yo lo he venido platicando, seguimos con la estrategia bien montada, tenemos ahí ya establecido nuestro cerco de seguridad en coordinación con las demás autoridades, también están en cada uno de los lugares resguardados por la propia Secretaría de Seguridad, por parte de la Policía Estatal, pero además también contamos con la presencia de la propia Sedena, estamos haciendo operativos en conjunto en la zona de Limítrofes, entonces bueno, pues hemos mantenido nuestra zona segura. ¿Cuál sería la recomendación? ¿No viajar a Zacatecas en estos momentos? Bueno, pues hacerlo con las precauciones debidas, siempre hay riesgos en cualquier situación, pero bueno, con las precauciones debidas, salir de día y esperar ahorita los resultados que tengamos, a ver lo que sigue sucediendo. ¿Es complicado garantizar la seguridad en estos momentos, sobre todo con esa coordinación que se da con Zacatecas? Bueno, en el Estado estamos bien, estamos con una seguridad plena, no podemos decir que hay alguna situación, la ciudadanía puede mantenerse tranquila, la decisión del señor gobernador ha hecho mantener la estrategia que hemos venido planteando, entonces no debemos de preocuparnos, aquí en el Estado estamos bien copados, bien protegidos, pero sí, bueno, si se ocupa salir, si hay necesidad de salir, bueno, pues que lo hagan de una manera con mucha prudencia. ¿Los municipios que colindan con Zacatecas? Totalmente vigilados, totalmente establecidos los aros de seguridad, en coordinación con la propia Sedena, le digo, mantenemos operativos en conjunto, nada, ni más ni menos, ahorita estamos con operativos en conjunto en la zona de Limítrofes del Estado. Esta vigilancia es permanente en la carretera con el Estado de Zacatecas, pero también hay presencia policiaca en los municipios colindantes con el Estado vecino, ante la ola de inseguridad que se está registrando. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.